hola faraduleros cómo están muy buenos días bienvenidos a la información del mundo del espectáculo me da muchísimo gusto estar con ustedes en sábado es sabadito es sábado delicioso espero que estén súper bien y bueno el día de hoy hablaremos de qué fue de los integrantes del grupo team viriche 40 años después que ha pasado con ellos que es de sus vidas de sus carreras quien se retiró quien siguió quien todo pues hoy en este vídeo se van a enterar de toda esa información porque además esta semana uno de sus integrantes a no todos esos integrantes estuvieron envueltos en un mega escándalo vamos a empezar con benny y barra benny barra estuvo del 82 al 85 en timbiriche después por supuesto una carrera como solista donde lo hemos visto interpretar diferentes temas algunos le funcionaron otros no tanto pero interesante en su vida personal casado desde hace muchos años con selena del villar aunque el año pasado destaparon una posible infidelidad con michel alvarez supuestamente con quien llevaba muchos años teniendo una relación fuera de matrimonio tiene dos hijos maría y mateo y su más reciente proyecto ha sido una obra de teatro sasha socol ella estuvo del 82 al 86 en por supuesto en los 80 tuvo una carrera como solista muy interesante una carrera en la que la vimos interpretar canciones como rueda mi mente y luego ya también su carrera como actriz en donde estuvo en alcanzar una estrella por supuesto que la debemos recordar estuvo en la vida en el espejo en el premio mayor el país de las mujeres y ella ha sido una de las que ha impulsado mucho los reencuentros que han tenido a nivel personal no tiene hijos y tiene una relación sentimental desde hace varios años con alejandro soberón mariana garza mariana garza estuvo también por supuesto en timbiriche y la recordamos también para como actriz desde los ochentas en telenovelas y luego el gran éxito con alcanzar una estrella en 1990 por supuesto en tenías que ser tú a flor de piel alborada atrévete a soñar mentir para vivir gran actriz mariana garza actualmente tiene un teatro que es dueña en la ciudad de méxico y está recién divorciada de pablo perroni que es el padre de su segunda hija alex bauer alex bauer estuvo también en timbiriche hasta el 88 luego se lanzó como solista pero la verdad es que no tuvo la mejor carrera como solista y también como actriz en telenovelas como prisionera de amor producción de damián y protagonizada por maribel guardia y dio a luz en el 2003 a su tercera hija y bueno pues alex también ha incursionado como escritora y como conductora paulina rubio paulina rubio es una de las integrantes que estuvo más tiempo en timbiriche ella estuvo del 82 al 91 en su vida personal tiene dos hijos por lo tanto también dos divorcios muy escandalosos y a nivel discográfico sacó discos como solista desde 1992 que se le empezó a llamar la chica dorada en una época tuvo mucho éxito a nivel internacional y en toda hispanoamérica y luego su carrera se fue deteriorando hoy no pasa por su mejor momento estaba a punto de hacer una gira con alejandra guzmán gira que no se pudo concretar diego chuan y diego es el integrante original que más tiempo estuvo dentro de la banda timbiriche desde el 82 al 94 cuando se acaba timbiriche es cuando se va diego chuan y de esta agrupación él ha incursionado además de como cantante solista también como conductor y como actor como conductor lo recordamos en el programa nuevas tardes con gaby rufo como actor en telenovelas como soñadoras y muchachitas tiene tres hijos y recientemente se preparaba para la obra de teatro jesucristo superestrella eric rubín eric rubín estuvo del 83 al 91 es uno de los integrantes que logró tener también una carrera como solista y al mismo tiempo logró tener una carrera como actor sobre todo en los 90 se casó después con andrea legarreta tiene dos hijas ha seguido sacando discos y actualmente es el productor y el protagonista de jesucristo superestrella eduardo capetillo eduardo capetillo estuvo de 1985 a 1989 solo cuatro años sustituyó a beni eduardo se convirtió en una estrella de las telenovelas marimar alcanzar una estrella camila canción de amor además también sacó muchos discos luego cambió de televisora estuvo en tv azteca tuvo problemas con esa empresa tiene cinco hijos y pues bueno ahí todavía está en el mundo del espectáculo aunque no tan vigente talía talía es la gran estrella que dio timbiriche no lo podemos negar se convirtió en una estrella en la música en las telenovelas en todo lo que emprende es una súper empresaria bueno que podemos decir de talía tiene dos hijos vive en eeuu está casada con un multimillonario que es tommy motola y ha sacado discos desde 1990 con talía su primer disco homónimo luego mundo de cristal arrasando el sexto sentido hábitame siempre primera fila de verdad es que talía ha tenido una carrera espectacular edith márquez edith márquez sustituyó a mariana del 87 al 91 también incursionando como actriz en el programa unitario papá soltero también como cantante solista desde 1998 con grandes éxitos la llaman la reina de los palenques tiene dos hijos un divorcio y una carrera también muy exitosa como cantante vivi gaitán de 1989 a 1991 sustituyó a alex bauer hizo telenovelas en los 90s como baila conmigo dos mujeres un camino y después de esta telenovela se casa con eduardo capetillo y su carrera entonces se vuelve mucho más intermitente no es una carrera tan presente ha sacado discos si ha tenido un matrimonio de muchos años cinco hijos y su participación más reciente ha sido en la obra de teatro chicago y en el programa pequeños gigantes claudio bermúdez del 89 al 91 él sustituyó a eduardo capetillo claudio sale del grupo junto a otros cuatro integrantes él se ha dedicado a componer luego regresó con su carrera como solista estuvo en un programa un reality de azteca llamado disco de oro y tiene dos hijos patitanos patitanos de 1989 a 1990 sustituyó a talía solo duró siete meses porque paulina rubio hizo todo un complot para que ella saliera ya que según lo que decía pues ella había mentido sobre su edad y su estado civil silvia campos de 1990 a 1994 sustituyó a pati y bueno ella continuó con una carrera como actriz y también como cantante en teatro interpretando diversos personajes lorena chayley lorena sustituyó a paulina de 1991 a 1994 participó también en telenovelas pero tampoco ha estado tan presente en el espectáculo daniel gaitán él sustituyó a eric mano gaitán como lo conocemos ha continuado vigente en el mundo del espectáculo a través de antros y de lugares que tiene en la ciudad de chihuahua y esta semana volvió a estar en el ojo del huracán debido a que se le involucró en un escándalo con una de sus ex compañeras tania velasco tania sustituyó a viví tania participó en varios episodios del programa incógnito en 2005 pero prácticamente retirada del espectáculo kenia y el huelos sustituyó a edith márquez a su salida de timbiriche continuó con su carrera como solista pero sobre todo como actriz ha participado en telenovelas como la fan quién es quién santa diabla y el juramento todas ellas de telemundo alexa lozano ella sustituyó a claudio entre el 91 y el 94 muy polémica artista muy polémica ex integrante de timbiriche ella había participado en el grupo fandango y finalmente años después regresa a través de una participación en el programa de la voz cuando estaba en televisa y tuvo ahí unos episodios de diva de insoportable la verdad una persona bastante complicada esta semana un cantante español la ha denunciado por haberlo tenido según dice encerrado por no haberle cumplido lo pactado en un acuerdo de una gira que iban a hacer y casi casi la está acusando de secuestro jan dubergier jan dubergier de 1992 a 1994 fue integrante del grupo timbiriche luego cambió completamente su carrera al conducir programas de televisión de deportes jan de alguna manera se fue más hacia la conducción donde ha triunfado qué tal ahí están los ex integrantes de timbiriche qué pasó con ellos las cosas buenas las cosas malas tú cuál de estos integrantes era tu favorito cuál de estos integrantes de timbiriche dices realmente triunfó y realmente hizo una carrera interesante momento que dejes un comentario suscríbete a este canal sígueme en redes sociales como alejandro zúñiga o alejandro zeta radio nos vemos mañana y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.